Dice la Palabra de Dios que vengamos a la iglesia con acciones de gracias. Amén. Así que si tú tienes que agradecerle a Dios, vamos a tomar un tiempo para que tú y Él le puedas agradecer a Dios todo lo que tienes, todo lo que has hecho, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes cerrar tus ojos, puedes orar el médico. Puedes cerrar tus ojos, puedes orar el médico. Puedes cerrar tus ojos, puedes orar el médico. Te agradecer a Dios todo lo que tú has hecho en tu vida. Me quise agradecer a Dios todo lo que has hecho en tu vida. Y Dios, gracias por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor, por que me has sacado a Dios. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor, por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor, por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor, por que te has sacado a Dios. Gracias, Señor. 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 Vamos a subir a la mano con Dios y las manos. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Cuántos creen que Dios no tiene enemigos, pero no son más fuertes? Amén Amén Vamos a cantar este corte Levantame Señor Le des una canción Amén 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 Levantame Señor Le des una canción Levantame Señor Le des una canción Amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ser libres para nosotros por que tú nos has hecho libres tú nos has hecho libres gracias Señor gracias Señor por que tú nos has hecho libres gracias por que tú te has hecho libres gracias por que tú nos has hecho libres tú nos has hecho libres gracias Señor vamos a dar las notas que vos nos caigan Caen las duras de las calles, las calles que más no destruyó, libres son. Libres, Dios creyció por ti, defensa por ti, defensa por ti, defensa por ti. Caen las duras de las calles, las calles que más no destruyó, libres son. Libres, Dios creyció por ti, defensa por ti, defensa por ti, defensa por ti. Dios creyció por ti, defensa por ti, defensa por ti, defensa por ti. No hay más condenación, se rompe cadenas, no soy pescado más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las duras de las calles, las calles que más no destruyó, libres son. Libres, Dios creyció por ti, defensa por ti, defensa por ti, defensa por ti. Gracias, Señor. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. 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 Porque yo sé que con tus fuerzas no lograrás nada, pero yo estoy contigo. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu fuente de vida. Yo te estaré siempre contigo hasta los últimos meses. Dice el rey. Porque yo soy tu fuerza, mi poder está en ti. En tus plaquesas yo te doy fortaleza. Porque yo soy el Dios fuerte, el Dios poderoso, el invencible Dios. Yo estoy dando la victoria, porque tu casa está sobre la roca, y la roca soy yo. Así vengan tempestades, vengan problemas, tu casa no se crea, porque yo soy tu roca fiel. No, 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 no. Qué me太o, yo soy yo. No. No, 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 no. Amén, hermanos. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén.